Abuela Baldwin, él es Wade Walker. Dígame, Cry Baby, ella es mi hermana Pepper. Saludos, abuelita. Allison es mi chica, así que no la toques, Cry Baby. Es lo que tú dices, Katrin. Señora Vernon Williams, sé que tendrá una función de talentos en su escuela hoy. No puedo ni imaginar a lo que tú le llamas música. ¿Sé cantar y bien? Ah, sí, no lo creo. ¿No has oído hablar del idioma español? Ay, no exageres, abuela. Sí, las personas están apegadas a lo tradicional. Se corta. Vámonos, linda. Son unos vagos. El Katrin quiere un labio inflamado. Quisiera oírte cantar. Lo diré una vez. Tan solo una vez. Quiero que se alejen de mi nieta, chicos vulgares y delincuentes. Fue un placer hablar con ustedes. La más bonita y talentosa de la escuela y quiere socializar con vagos. Gracias.